Hola viajeros del vino hoy vamos a viajar a tres continentes diferentes Nueva Zelanda, Chile y Moldavia para conocer tres vinos que tienen algo en común y el protagonista de este viaje es la uva Pinot Noir. Pues como bien sabéis la uva Pinot Noir es de origen francés, concretamente es de Borgoña pero que esta uva se ha extendido a todo el mundo. Esta uva es sinónimo de elegancia es una uva muy delicada muy fina es de poca capa poca graduación alcohólica se adapta muy bien a los climas fríos y a los cálidos también y no es una uva robusta aquí no vamos a buscar esa robustez de uva sino aquí lo que estamos buscando es finura y elegancia es tan fina que es sensible a la polilla al polen al viento a fríos primaverales y también a esos cambios excesivos de calor en verano no como anécdota pues os cuento que el vino más caro del mundo ha sido elaborado con esta uva es el famoso romaní conti de Borgoña elaborado en Francia y luego también hizo muy famosa a esta uva en la película entre copas que seguramente que la conocéis bueno pues bien de Nueva Zelanda nos llega la bodega Saint Clair con 12 meses de barica francés aquí trabajan tres enólogos James Clair es el enólogo número uno este se incorporó en 2001 a esta bodega experto en microbiología y también el segundo enólogo es Kevin Lawson muy famoso también en Nueva Zelanda y Stuart McCain los viñedos de esta bodega son de suelos ricos en arcilla y tienen una gran influencia marítima este vino es muy mineral el que más de los tres tiene frutos rojos grosella roja también nos encontramos con fresa silvestre y la textura del vino es muy aterciopelada con un final bastante largo el segundo vino nos llega de Chile de la bodega Ventisquero es el vino se llama Erú esto es del valle de Casablanca con 14 meses de barica su enólogo es muy famoso se llama Felipe Torso que en 2012 fue elegido el enólogo del año en Chile bueno pues bien este vino es de color rojo rubí frutos rojos encontramos frambuesas silvestres esas notitas de vainilla especias y una cierta mineralidad también no tanto como Nueva Zelanda pero es un vino muy complejo aquí tenemos el siguiente vino que nos viene de Moldavia es el chateau Christie destacar aquí sus seis meses de barricas de Transilvania la enóloga también es una mujer que se llama Tina Rumologopla de 31 años este vino es el más seco sus viñedos tienen suelo negro también es un poquito mineral porque tiene una influencia marítima porque se sitúa a 27 kilómetros del mar negro y destaca pues los sabor como un sabor único en la voz leñoso que viene de esta de esta barrica de Transilvania también encontramos frutos rojos fresas cereza y también un poquito de clavo vallas rojas y toques de trufa de este vino solamente hacen 6.000 botellas pues muy bien aquí tenemos tres cuerdas vocales cada una tiene su sinfonía pero aunque juntas hacen una muy buena armonía así que hasta el próximo viaje